Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, como siempre recuerdo que os dejo mi telegrama en la descripción por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad. Hoy vamos a hablar de la capa de Agent Ledger, que puede ser uno de los proyectazos de este 2024 o 2025, porque han implementado un nuevo concepto que es el ReStake. Bueno, ya podíamos destacar nuestros Ethereum, gracias a Lido u otros, ahora lo explicaremos en qué consiste, pero es que ahora se permite el ReStake, o sea, aún ganar más de esos tokens de LST, Liquid Stake Tokens, ¿vale? Entonces lo que vamos a poder hacer es esos tokens volver a destacarlos y gracias a eso y a las plataformas, porque hay varias formas de hacerlo, depende de las plataformas que elijamos, ellos también están dando puntos. Al mismo tiempo que ganas puntos de Agent Ledger y de otros proyectos que son los AVS, que son los que se van a estar dentro de este proyecto, que gracias a tener tanta liquidez acumulada, va a ser mucho más seguro y por tanto esos proyectos van a disfrutar de esta seguridad, ¿no? Y ellos también nos van a incentivar, o sea, va a ser, puede ser increíble la bola de nieve que se puede formar con todo esto de Agent Ledger, así que pasamos a explicarlo más detalladamente. Bueno, primeramente estamos aquí en la página de Agent Ledger, y bueno, vemos aquí, ¿veis? Tenemos unas cuantas plataformas, es lo primero que podéis ver aquí. Cuando queramos destacar dentro de la Agent Ledger, ¿vale? O sea, tenemos cuatro formas de hacerlo, ¿vale? Hay varias plataformas, por ejemplo, está Keldau, que es esta de aquí, Keldau, ¿veis? Está Etherfi y está Renzo. Pero también podéis stackear dentro directamente de la red, que es una ventana cabriera en el día 5 de febrero. ¿Qué pasa? Que el día 5 de febrero, cuando tiren todos a entrar, el gas va a subir bastante. Ahora está bastante barato, o sea, que es buen momento para hacer todas estas operaciones, ya aprovechado en el fin de semana, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, la estrategia de meterme el 5 de febrero, yo creo que hay que tener más de, por lo menos, dos Ethereum para hacer eso, y poder seguir las otras estrategias. Así que yo me he decidido a seguir otra estrategia, pero también os explicaré cómo lo podéis hacer. Por ejemplo, si queréis meter directamente, directamente el día 5 de febrero, lo podéis hacer con estas de aquí, o sea, podéis hacerlo también con otras que utilizaremos después, pero creo que, por ejemplo, Lido Rocket Pool, que es muy interesante porque es totalmente descentralizada. Lido también es muy interesante, ¿sabes? Aunque muchos dicen que están usando Swell, ¿vale? Bueno, es una manera de congelar nuestro Ethereum y que nos den el LST, ¿vale? El Liquid Stake Token para poderlo usar. Entonces, el día 5 de febrero, tú tendrás que venir aquí y meterlo a mano, ¿vale? Y después de meterlo, ves, si por ejemplo lo hacemos aquí en Swell, en Swell, luego nos darán aquí unas perlas y todo esto. Lo que pasa es que como yo no voy a hacer el de Swell, pero bueno, lo que tendrías que hacer es, ahora, inmediatamente, congelar, metiros aquí, hacer un stake, y os darían un LST, un Liquid Stake Token, perdón. Entonces, con ese token lo que tenéis que hacer es luego, ¿veis? De aquí 7 días, stackearlo. Pero, ¿qué pasa? Si tú quieres esperar a este día, ¿vale? Y no tienes tanto... Aquí por lo menos hay que meter uno, diría yo. Yo no soy quién para decirle, no he de consejo de inversión a nadie. Para eso que quede claro. Bueno, pero bueno, yo creo que aquí por lo menos... Entonces yo, como al final he metido uno y medio entre todo, me he decidido por las otras estrategias, por las otras plataformas, que también cada una, por separado, nos van a dar token, ¿vale? Van a tener un airdrop, y además nos van a dar puntos de la Agent Ledger como si hubiéramos estacado allí dentro. Y otra cosa que nos permite ya empezar a ganar puntos, algunas de ellas ya a partir de ahora. Otras hasta que no empiecen no podremos ganar esos puntos, pero bueno, me parece interesante empezar a ganarlo desde ahora y no complicarte tanto, ¿sabes? Porque a lo mejor llega el día... Tú ahora lo bloqueas aquí en Swell y luego te vas el día 5 y sube tanto el gas que te cuesta 50 dólares o más hacer el... Ponerlo en restake. Primero tenemos el stake y luego restake. Así que lo puedes hacer con otras plataformas que son las siguientes. Primero tenemos aquel DAO, ¿vale? Que esta funciona de la siguiente manera. Primero tendríamos que crear el LST. Admite varios, ¿eh? Puedes meter el de Lido, por ejemplo, el de estos que ahora no sé quiénes son, pero dan puntos extras si lo hacéis desde esta, desde Stader. Que, por cierto, también esta Stader la he visto aquí. ¿Veis? A ver, Stader, ¿ves? Que la podrías hacer para meterlo directamente aquí, pero bueno, la gente quiere usar esta porque te dan las perlitas estas y es muy interesante. Yo este no lo voy a hacer, ¿vale? Lo de las perlitas ni meterlo desde aquí directamente. Entonces yo me voy ya a Keldau. Entonces, como en Keldau tienes que meter un LST token, primero lo tendrás que destacar en algún sitio. Entonces, si eliges Stader, entonces tienes como una bonificación, ¿vale? Entonces, bueno, es muy sencillo, ¿vale? Lo que haríamos es destacar aquí y luego llegaríamos el token y haríamos el Restake. Y ellos ya se encargan luego de meter ese Restake a JL, pero a partir del día 5. Entonces no empezaremos a recibir JL points hasta el día 5, ¿vale? Hasta de aquí 7 días aún. Hoy. No sé cuándo lo veáis vosotros, pero... Keldmill sí que las empiezas a ganar desde el primer momento, que son puntos, como muchos sitios que nos dan puntos para los iDrops o lo que sea. En fin. Luego es lo mismo. Aquí es parecido. Aquí solo tienes que conectarte. Les metes el Ethereum y ellos se encargan de todo. Solo pagas una transacción. Muy interesante. Y aquí empiezas a ganar puntos a partir de ya. Porque tiene una forma de conexión con AgentLayer que les permite ya empezar a ganar puntos. Ya estaría el Restake hecho. Entonces ya empiezas a ganar puntos. Pero a lo mejor cobrarías menos iDrop que en Kelp por lo que he visto, ¿vale? Pero bueno, eso no se sabe. No es seguro. Así que, bueno, lo mejor es diversificar, ¿no? Pues yo voy a meter en Kelp, en Eterfi, que aquí solo pagar la comisión, y aquí en Renzo, que es muy parecido a Eterfi. Se empiezan a pagar ya y tal. Vale, pues vamos a ver un vídeo de cómo hemos hecho todo esto. Sí, recordad que también hay una campaña de Galce que os la aceptarán si habéis hecho el de KelpDAO. ¿Vale? Así tenéis ahí algo más que sumar. Si habéis por lo menos puesto 0,1. No aconsejo poner menos de 0,1 en ninguno de estos protocolos. Yo estoy poniendo 0,5. ¿Vale? Y bueno, cuando hayáis acabado os la pueden validar. Os dejaré el enlace también en la descripción para que podáis acceder a todos estos sitios de forma segura, ¿vale? Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando accedemos a las aplicaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al vídeo. ¿Vale? Como ya he comentado antes, primeramente iríamos a Stader. Pongo la cantidad. Hagamos la transacción. Yo, decir, decir que yo, yo, yo no he hecho esto con mi dirección de habitual de cacharreo, ¿vale? Esto para mí no es un cacharreo. Esto es algo serio. Esto es tu inversión. Entonces yo, esto, para que veáis, porque se abre Trezor, como veis. Esta ventana es, cada vez que voy a firmar una transacción se abrirá Trezor. Que hay quien dirá eso que es peor. O sea, hay quien está en contra totalmente de Trezor, de Ledger. Ya hemos visto lo que ha pasado este invierno con Ledger. Y ahora que se ha encargado Ledger y ha bajado mucho, pues igual van a por Trezor, ¿no? Pero bueno, yo, en fin, me fijo con lo que firmo y intento estar al día con los consejos de seguridad. En fin, yo lo he hecho con una dirección que solo gasto para mis Ethereum y es en Trezor. No ha firmado ningún autocontrato ni nada más. Vale, pues ahora lo he Trezor, firmamos la transacción y una vez lo tengamos aquí dentro, lo que tenemos que irnos, ¿ves? Ahí ya te dice que tienes 0.49. Siempre te ha dado un poco más porque estos tokens tienden a crecer bastante, un poco más que Ethereum debido al staking, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a KelpDow y ahí en KelpDow, como os he explicado antes, le ponemos máximo, me detectará aquí el token, bueno, nos conectamos. ¿Ves? Aquí me detecta ya los tokens, ¿ves? Entonces le damos a Metamask para que empiece. Le aprobamos, siguiente, ¿ves? Aquí me pide mi parafrase. Yo en Trezor también tengo parafrase, que es una capa más de seguridad, ¿no? Va bien. Aunque ya hemos visto que no estamos seguros. Nos atacan por todos los blancos. Bueno, en fin. Y entonces fijaros que aquí pone Restake. O sea, tú ya haces el Restake aquí y ellos se encargan ya de meterlo el día 5 de febrero. Entonces, a partir del día 5 de febrero nos estarán dando puntos para... Puntos de Agent Ledger que aún no han confirmado el token, pero evidentemente sacarán un token y habrá un super airdrop. Pero también nos darán de aquí, de Kelp, y de todos los otros proyectos que de OVS que vayan allí como ha sido... Ah, vale, sí, perdón. Al Ledger que ya han dado un airdrop, por cierto. Así que muy interesante estar ahí en todo esto porque puede ser una bola de nieve increíble, ¿ves? Primero, en la primera transacción pagamos... Antes hemos pagado 4 dólares también, creo, ¿vale? O sea, que ahora pagamos 4 dólares más y eso que estaba la gasolina barata. ¿Vale? Pagamos 4 dólares de la transacción. Antes no me acuerdo lo que ha sido, pero por ahí más o menos. O sea, en total gasté unos... Haciendo todo unos 30 dólares en comisiones. Porque estaba bastante bajo el gas, ¿eh? Ahora también sigue estando bajo, ¿vale? Pues nada, ahora le tenemos que decir ya está hecho el restake. O sea, entre la transacción de Stader de aprobar el staking y de stakear han sido como unos 20 dólares, ¿vale? Entonces ahora ya lo tendríamos y nos iríamos a Eterfi. Conectamos la billetera. Puede ser Ravi, ¿vale? Ahora es muy interesante hacer todo con Ravi. Lo que pasa es que como no la tengo agregada a la Trezor en Ravi, pues no quiero hacer ya más paranoias y lo hago todo con Metamask y ya está. Pero yo estoy usando para casi todo Ravi, ¿eh? Bueno, en fin, ya estamos aquí. Esto es muy sencillo. Solo es poner el Ethereum que conectas tu billetera, te detecta el Ethereum y lo destacamos. Pagamos solo 2,71 euros, dólares, perdón, de comisión y hasta ellos se encargan de todo, hacer el restake y todo. O sea, muy, muy interesante. Y luego tenemos... Bueno, o sea, aquí también nos van dando puntos, etcétera, lo que no lo he puesto, pero si lo buscáis ahí veis ahí los puntos que estáis ganando, etcétera. Y aquí empiezas a ganar puntos desde ahora, de GenLayer. Y también puntos de ellos, evidentemente. Que en Keldau se llaman Keldmiles y aquí no sé cómo se llama, la verdad. Vale, y pasamos a Renzo para no hacerlo muy largo. Y aquí es básicamente lo mismo que Eterfi. Empezamos a ganar puntos desde el principio y puntos de ellos y puntos de GenLayer desde el principio. Cosa que en Keldm no tenemos que esperar el día 5 a que se abra la ventana y ellos se encargarán de ponerlo también. por lo cual es cómodo. Esto es cómodo. Entonces, de la otra manera, pues, igual al final me animo porque yo tengo 7 días para hacerlo de ese well y le metemos un poquito y a ver qué pasa. ¿Vale? Porque hay que diversificar y no quiero meter todo en el follo en esto aunque puede ser luego igual me arrepiento. Seguramente. ¿Vale? Pero bueno, ¿dónde íbamos? Aquí es esta vez igual que en Eterfi. Lo destacamos. Es muy sencillo. Y ya empezarían a dar los puntos desde el primer día. Aunque aquí sí que pagas una buena comisión. Como podéis ver, 9 euros y pico. Ahí hemos pagado 2 y ahí hemos pagado unos 20. ¿Vale? Unos 30 y pico en total. Y nada, ya si vemos aquí pues ya empezamos a ganar puntos. Esto se restablece cada 24 horas o sea que mañana ya me saldrán los puntos. ¿Vale? Hoy si lo actualizara entrar ahora por la web lo veríamos ahora pero no quiero alargar más el vídeo. Y bueno, estas serían tres plataformas que te permiten hacer lo de restake y que te dan puntos de ledger como si participaras allí mismo pero también lo puedes hacer con ese web lo destacas y lo ponemos tal y como he explicado antes. ¿Vale? Y luego por último es venir aquí lo que he explicado a la tarea de Galaxy y que nos lo aprueben. Como habéis visto antes aquí no me lo aprobaba aún pero como habéis visto antes con lo enseñado ya la tenía aprobada aunque me decía que la tarea de abajo o sea aquí me lo daban verde pero aquí ponía tasking complete o sea aquí lo que haces es participar en un sorteo de dos mil dólares y también van a repartir puntos ¿Vale? Puntos de para el airdrop o sea muy interesante también. Este de Kelp no tiene nada que ver con Renzo ni con Eterfi y bueno yo creo que lo he intentado explicar lo mejor que he podido si tenéis alguna duda os pasáis por mi canal de Telegram y entre todos nos ayudamos ¿Vale? Porque es un poco complejo y entiendo que pueda costaros ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los siguientes vídeos no os matéis mucho entrenando y hasta luego Hope you wish